Bueno gente, ¿cómo están? Bueno, este día igual vamos a subir un video, igual pues miren, vamos más que nada estoy metiéndome ahorita, estoy suscrito aquí que estoy en una página de un suscriptor que tengo aquí pues estoy en la casa de él, ahorita de un camarada, vecino mío, pero igual, estamos aquí para mandar lo que es el video a un cumpleañero, a un cumpleañero el día de hoy, pues felicidades señor, o joven, o niño, o no sé que sea Manuel Adrián, a ver, ah pues conocí, sí, se llama Manuel Adrián, saludos a mi camarada, que te la hayas pasado muy bien porque creo que hoy es tu cumpleaños, igual, yo subiré el video hoy en la noche donde vamos a ir a jugar maquinitas igual aquí tengo una máquina cerca, y pues vamos a ir a subir maquinitas y pues comer papita bueno estamos viendo que tenemos muy pocos videos y muy buenos suscriptores señor, porque yo no esperaba no esperaba llegar a tanto, que ya es mucho para mí la verdad, pero igual suscríbanse, vamos creciendo la cosa va creciendo, y bueno ahorita vamos a subir videos como les digo, en las que probablemente le gane, probablemente no pero igual, vamos por ello, y pues le voy a dar el método de como ganarle si es probable ganarle de una línea, o es más probable ganarle de tres ya ven que algunos que dicen que de tres es más pelada, porque no, pero es más fácil de una señores cuando la máquina te va a dar, te va a dar de una, una cierta cantidad aunque hay veces que de tres, pues si le vas a pegar algo bueno, pero la mayoría de veces te va a dejar sin dinero como están ahorita las máquinas de duras, eh bueno vamos allá, y pues felicidades Manuel Adrián, pásatela bien y felicidades de mi parte viejo, ya sabes suscrito al 100 y al 100 todos juntos y somos un cable blanco estamos formados todos, así que pues saludos para ti camarada y el pásatela al 100 y buenas noches, bueno hoy vamos a intentar sacar dinero para ver si le podemos jugar a una maquinita que tengo pensado jugar en la tarde porque igual, eh, ahorita no tengo mucha batería o igual más noche, a lo mejor si jugamos y grabamos pero igual vamos a sacar esto de volada, este, vamos a echarle una fericita y ahí está bueno, vamos a intentar reganarle para sacar, para jugar más tarde señores nada más para hacer una demostración de un video que he querido hacer y mandarle los saludos que los tengo prometidos a ustedes señores muy bien, ahí está, vamos a sacar para jugar de una línea obviamente porque lo que quiero demostrarles es una diferencia de jugar a una línea a jugar a tres líneas y bueno, vamos a intentar sacar lo que podamos por ejemplo, en el caso de ustedes, que será mejor si jugarle de una línea o jugarle a tres líneas no sé de qué parte sean pero ya ves que a veces te dicen mira, si le hubieras jugado a tres líneas te habría dado tanto pero igual uno se dice oye, si le hubieras jugado a tantas líneas supongamos que jueguen de tres y uno le dice que fuera a jugar a nueve eh, si le hubieras echado tanto y no te cae un premio bueno hubieras perdido más así que pues intentamos ganarle a ver si de perdida algo para echarle más tarde lo que nos dé de perdida para jugarle más tarde señores igual para mandarle los saludos que les tengo prometidos a ustedes pero igual en esta parte no grabo porque pues son muy duras las máquinas igual igual intentemos ganarle algo grabo más fuera pero igual vamos a grabar ahora más aquí en un ratito más vamos a grabar para no importa que estén tan duras no me gustan fuera aquí porque están muy duras ya las hicieron, ya sé, ya ya sabemos dónde están duras dónde están blanditas dónde están más o menos dónde las voy a agarrar de todo tipo y no sé si se escuche bien el audio porque últimamente estaba fallando el teléfono y todo etcétera aunque no le ganemos de todo me voy a grabar hombre a la noche porque ya me ven que va perdiendo y voy a decir estamos deshachos igual que nos tenga un premio bueno nos vamos malayón malayón uh dos veces la fresa en un ratito señores dos veces la fresa en un ratito uy sí lo quería hacer corto y está haciendo largo a ver si me alcanza el tiempo señores igual si le gano ahorita pues con la pena señores los saludos serán para mañana en otra máquina para la demostración porque pues sí se está haciendo largo y oh vámonos vámonos fuera 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 yo tiro más que nada que me caiga un premio bueno a que me caiga una fresa porque ya sé que son muy duras oiga muy duras son si me caiga un premio bueno lo hacemos pero sé que esta máquina da premio bueno entonces bueno da pero no ha dado ha dado malas fresas pero no da pero no ha dado premio bien 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 mira porque no me caen un 200 ni un 2 no me caigo así no me arrepamos no me arrepamos no me arrepamos no ya no no ahí está más chingado no quieren caer esa sandía ahí está la máquina jugando conmigo no más está jugando con mis sentimientos y la batería se está acabando ayure ayayay un dos un dos un chingado a ver si me alcanza la batería yure se está poniendo buena la cosa y batería por en bajo ahí está un cinco arre un un dos un dos un dos un tres hombre no 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 mierga ahí está ¿me va a dar o no me da? ¿cuánto creen que me va a dar en la ronda esta? a la primera opción B fuera la segunda los que hicieron la primera latinaron jeje bueno yo también había dicho que la primera porque está bien dura la máquina esta un número muy bajo la vamos a ganar la doblada la pura doblada la vamos a ganar la doblada un premio de 20 y poco pero no tiene un premio bueno pero ven aquí en este caso si le echamos una línea bueno otra vez otra vez otra vez buena 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 vale un 4 oh a pura doblada de ahí nos vamos a agarrar mira un 5 una un 10 no bien a pura doblada le vamos a ganar otra vez no en 6 minutos yo no quería hacer corte pinche máquina pero bueno estamos jugando de una línea le voy a poner de 3 para que vean que de volada va a chupar el dinero en cambio aquí nos divertimos jugándole de una línea ahí va ahí va un 7 no de 6 ya costea de un 6 para abajo ya costea uy 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 ahí ven 4 pero ni un premio bueno 10 al 6 uy 16 no puedo doblada loco no al 7 no mira a pura doblada se me escaman acá para el cabecito con el pano ahorita en la noche con este frío ay 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 4 el 3 uff ya ni el premio bueno bueno estamos jugándole de una línea y vamos a ganar probablemente le podemos ganar pero no tengo batería ni tiempo a lo que doy es que le podemos jugar de una línea y podemos ganar lentamente pero podemos ganar de lo contrario si le echa de 3 líneas pues vamos a ver la reacción que nos vamos a perder de volada miren de 3 de volada se le pierde es lo más malo pues 3 otros 3 mira me perdí un comodín loco y nos vamos 4 5 10 1 ya coste un 2 mijo un 5 ya coste lo doblado 3 bueno ahí va ahí va para abajo la cosa ven de 3 líneas como se fue de 3 líneas ya pierde más rápido señor pierde más rápido mira es una demostración nomás 3 oportunidades 1 2 y ya así es como pueden ver de 3 líneas nos le quedaron menos de 1 minuto y tardamos como 7 minutos 8 en grabar en grabar señores y aquí tengo suscriptores del canal también era fan del canal señores bueno cierto todo bien igual como les digo pues ahí nos vemos entonces en el siguiente video que lo haré iba a hacerlo ahorita pero igual lo vamos a hacer más noche sale vamos a hacer más noche chau